Amigos, ya estamos en el segmento Mi Mascota y como lo prometido es deuda, estamos con Carolina Benavides aquí en la clínica Garras y Huellas en el Inca e Isla Seymour vamos a sortear el premio que habíamos prometido vamos a ver, meta la mano doctora a ver, veamos, veamos vamos a regalar un corte de cabello para tu mascota a ver, vamos a ver quién es la afortunada ábrele tú porque estoy con la mili yo, vamos a ver Verónica Vaquero Verónica Vaquero te ganaste el corte de cabello para tu mascota, tenemos tus datos por interno así que vamos a llamarte enseguida, esto es Mi Mascota en la Magazine, no se pierdan el próximo segmento Mi Mascota aquí con la doctora Carolina Benavides